Música Hay que hacer una evaluación sobre los impactos ambientales que este evento causó en el territorio. Hay que hacer una valoración sobre los impactos ambientales y los costos económicos que demandaría la recuperación de estos ecosistemas. En este orden de ideas hemos establecido unos protocolos donde se identifican las necesidades de valorar los diferentes recursos que han sido afectados. Dentro de ellos, los recursos en la vegetación. Hay que identificar cuál es la magnitud en la vegetación, en la flora del área del derrame y del siniestro. Tenemos que identificar en esas valoraciones si están afectadas especies que tengan algún grado de amenaza o vulnerabilidad y que requieran unas implementaciones para restaurar estos ecosistemas. Hay que hacer una valoración de la ictiofauna y es lo que más estamos en este momento o la mayor preocupación que tenemos porque sabemos que la afectación hacia las diferentes especies de peces que existen en este río va a ser muy grande y debemos establecer cuál es el impacto económico de esta afectación ambiental. Necesariamente hay que tener algunas alternativas para recuperar estos cauces. Esto es un cauce de alta o caudal donde se alberga una gran variedad de peces y de fauna acuática que requiere ser restaurada y debemos identificar exactamente cuál es el daño que se ocasionó. Pero adicionalmente también hay una afectación de macroinvertebrados que es el sustento para que toda la ictiofauna, todos los peces puedan tener vida y se puedan albergar en este ecosistema y esto también requiere de unos análisis limnológicos que permite identificar cuál es el impacto. Adicionalmente también hay que hacer una valoración de la calidad del agua para definir y poder dar unas recomendaciones sobre los usos que pueda tener este recurso y en cuánto tiempo pueda haber una recuperación con la necesidad que se debe intervenir este trazado donde se presentó todo el derrame y se deben hacer actividades de limpieza. Hay que recuperar pues este lugar y hacer pues los dragados que se requieran para retirar todo el crudo y todo el hidrocarburo que cayó. Y adicionalmente también tenemos dentro del protocolo la evaluación de la fauna silvestre que puede haber sido afectada en esta zona. Esta área es una área de bosque seco tropical donde alberga una importante variedad de fauna silvestre que mucha de ella se encuentra dentro de los libros rojos como especies amenazadas o especies muy vulnerables y que con este tipo de actos criminales pues tiene una afectación mucho más grande de la fauna silvestre en el departamento norte de Santander. Estos son los protocolos que se requieren y como ustedes lo ven son los protocolos que requieren estudios especializados. Muchos de ellos requieren de estudios de laboratorio que se deben contratar por fuera del departamento y otros por fuera del país porque son específicos pues para determinar el daño que se ocasionó y por lo tanto los impactos económicos que pueda causar para recuperar estos ecosistemas son bastante, bastante grandes. Gracias por ver el video.